Febrero está por comenzar y con ello la siguiente copa de The Seed League Arena, la copa rosa Rose Cop y en esta ocasión es la copa de Save Life Hola entrenadores, soy Sonoroman, soy youtuber de confianza de Pokémon GO y en esta ocasión vengo con un video bastante especial porque como ustedes saben Febrero está a la vuelta de la esquina y es momento de hablar del meta de la siguiente copa temática rankeada de The Seed League Arena, en esta ocasión la Rose Cop o Copa Rosa que se ve bastante curiosa e interesante porque tiene ciertas características que la destacan en esta ocasión solamente están permitidos Pokémon de ciertos colores rojo, rosa, morado y gris particularmente hay algunos baneos como los Pokémon de tipo agua o que tengan el tipo agua así como también Bastiodon son cosas curiosas, interesantes, pero en esta ocasión varios Pokés que habían estado baneados en copas anteriores ahora están permitidos como lo es Medicham y Save Life el favorito mío, la mascota del canal y es momento de hablar de las mejores 20 especies o los mejores 20 Pokémon que pueden llevar en su equipo para este torneo y al final del video también vamos a hablar de 3 sugerencias, 3 equipos que ustedes pueden ir probando que digamos están bastante balanceados y en algún momento estoy seguro que alguno de ustedes les puede ayudar de hecho alguien por ahí me dijo en un comentario que de las sugerencias que dimos en la Copa Fusión a una persona le ayudó bastante bien que terminó en segundo lugar así que esperemos estas 3 sugerencias que serán al final del video les sean de ayuda vamos a comenzar primeramente como tienen por aquí a Blaziken Blaziken es el top 1 en esta ocasión nos vamos a ir en orden del ranking del mejor, al menos mejor pero todos son buenos la verdad en la grafiquita que tienen aquí de apoyo ustedes pueden ver la especie, el rank que tienen los IVs, el CP, la vida que puede tener los ataques, tienen dos ataques cargados no todos los necesitan pero digamos que puede ser de ayuda en ocasiones para tener mayor cobertura junto o contra sus oponentes o junto con sus Pokémon o sus triadas que estén llevando en las batallas en esta ocasión como les digo Blaziken es el número 1 en esta situación de hecho hubo un cambio hace poquito en el meta porque como recuerdan bueno introdujeron nuevos ataques y a unos que son legados también los volvieron a reactivar en esta ocasión también me gusta hablando rápido de los legados que no necesitamos legados más que desde el día de la comunidad como Blaziken que va con contraataque, anillo ignio, patada ignia tiene 120 puntos de vida en un nivel de 19.5 1499 puntos de combate 1.1515 es el IV y es el número 1, el top 1 en esta copa la copa rosa también tenemos en el número 2 a Machamp que hace su debut y sobre todo porque en esta ocasión veremos por ahí varios voladores, varios aceros y Machamp será un Poké bastante bueno y sí, contra voladores porque llevará de cargado avalancha también tiene tajo cruzado contraataque de rápido nivel 18.5 125 puntos de vida 0.1411 y un CP de 1500 es lo que nos va a servir en el rank número 3 tenemos ahora otro fuego pero que también es bastante versátil y hemos visto en varias copas que es Charizard con 1500 puntos de combate nivel 19.5 0.1513 los IVs 117 puntos de vida giro fuego, anillo ignio y garra dragón como saben garra dragón carga bastante rápido y en ocasiones nos estará ayudando para spamear y tal vez bajar escudos en una ocasión nueva para mí creo Gliscor estará formando también parte del meta está en el rank 4 con 1498 puntos de combate nivel 21 119 puntos de vida IVs de 1.1514 corte furia de rápido tajumbri y terremoto lo que es curioso es que también veremos a Gligar y Gligar si se fijan más adelante comparen los puntos de vida comparen los IVs Gligar es un poquito más resistente sin embargo el rápido de corte furia en Gliscor también nos va a ayudar va a ser benéfico en ciertas situaciones por lo tanto es interesante también Gliscor y Gligar en siguiente tenemos en el número 5 Amarovac de Alola en esta ocasión con 1500 puntos de combate 32.5 es el nivel 2.1514 los IVs 126 puntitos de vida girofuego, bola sombra y hueso palo son los ataques que debe de llevar en este sí les recomiendo que tenga los dos ataques junto con también Gliscor pero bueno el siguiente también que está repitiendo y estuvo en la copa en la copa fusión es Probopass bastante bueno inclusive también para los pokés en una temática abierta o un estilo libre Probopass es bastante bueno en esta ocasión lo veremos ahora en la copa rosa con 1497 puntos de combate nivel 28 120 puntos de vida 0.1515 los IVs en esta ocasión a diferencia de la copa fusión va con rápido de lanzar rocas va a hacer bastante daño también con avalancha y bomba imán ahora tenemos en el 7 a Medichamp que como les comento hace su regreso y su debut en esta segunda temporada con 1431 puntos de vida recuerden que este va maxiado a nivel 40 15-15-15 tiene que ser 100% de IVs 134 puntos de vida contraataque puño dinámico y puño hielo puede haber otras combinaciones junto con Medichamp y otros pokés que pueden tener otros ataques estos son los sugeridos por ahí hemos visto que algunos lo llevarán con psíquico inclusive así que habrá que ver puño incremento puede ser otra pero bueno ahora sí regresamos a otro poké que es Gligar en esta ocasión en el número 8 1500 puntos de combate nivel 33 y fíjense ahora aquí la vida 131 puntos de vida y los hay 0-15-12 ataque ala de rápido tajo umbrío y excavar de cargados son interesantes excavar habrá que ver qué tan fácil será llegar a él también tenemos en el 9 a Rhyperior que está haciendo también debut en las copas temáticas de Silk GG en esta ocasión con 1500 puntos de combate nivel 15 0-14-14 aunque tiene un nivel muy bajo fíjense la vida es de 137 puntos de vida está bastante interesante lleva Smackdown o antiaéreo similar al que tiene Tiranitar en el día de la comunidad fuerza bruta de cargado que recuerden al utilizarlo tiene ahí una modificación en su ataque su defensa y su vida y su todo así que tengan cuidado con ese ataque hay que utilizarlo sabiamente también lleva Surf de cargadito y en el 10 en el 10 llega el rey de reyes la mascota del canal Sableye Sableye un muy buen pokémon para la liga de 1500 tiene que ser 100% nivel 40 15 15 15 1476 puntos de vida y si lo llevan como un amigo con 4 corazoncitos un compañero con 4 corazoncitos llega a 1496 o 94 no recuerdo muy bien por el momento de hecho yo ando caminando el mío para que llegue ese Sable Shiny pero bueno no es Shiny esto es normal pero ya tengo un Shiny con 4 corazoncitos 120 puntos de vida es una máquina porque lleva garrombría juego sucio y joya de luz de cargaditos fantasma siniestro y roca resiste bastante bien y tiene muy buenos matches así que yo les recomiendo que lo estén revisando por ahí en el número 11 de la copa roca ahora regresa también a la copa rosa Skarmory con nivel 27.5 1500 puntos de combate 0,15 14 los Ibis 123 puntos de vida tajo aéreo ataque aéreo y foco resplandor son los ataques que debe llevar yo habitualmente no le pongo foco resplandor a Skarmory pero para esta copa yo sí les recomiendo que lo liberen el segundo ataque cuesta un poquito de polvo 75 mil si no me equivoco pero lo interesante es que como habrá muchos hadas o tal vez no muchos al menos dos especies que más adelante vamos a hablar de ellas foco resplandor puede ayudarnos en esos casos para derribar más rápido a los hadas recuerden que son débiles a 0 en siguiente tenemos a Haunter Haunter que ya no es Legacy es decir cualquier Haunter puede aprender bola sombra que es el cargado predilecto puño sombra ligarrombría es un poquito frágil de hecho hay que cuidarlo bastante los escudos en ocasiones pueden ser predominantes si lo llevas de lead o de inicio inclusive vale en ocasiones la pena utilizar los dos escudos porque habrá bastante daño y carga muy rápido 1499 puntos de combate nivel 28.5 101 puntos de vida 1.15 a 14 los IVs y esto nos lleva ahora a los tipo ADA como Quick Fable que está en el rank 13.500 puntos de combate nivel 23.5 0.1315 los IVs y 149 puntos de vida encanto de rápido puño meteoro y psíquico de cargaditos puede funcionar bastante bien tenemos a su compatriota su compañero su compinche su tortilla Wigglytop en el ranking 14 con 1499 puntos de combate nivel 30 en esta ocasión tiene 224 puntos de vida bastante pesadito bastante tanque 0.1512 los IVs encanto también de rápido por eso es Charmer Rayo Hielo y Cara de Antonia o Cara Antonia así que esos son los ataques que lleva enseguida tenemos también nosotros a Drapion en el número 15 con 1500 puntos de combate nivel 23 119 puntos de vida 2.1514 los IVs mordisco de rápido aguijón letal que también tiene incremento del ataque y aquacola guau en la colilla Golbat en el número 16 con 1498 puntos de combate también es una especie bastante interesante de hecho a mí me gusta mucho Golbat carga rapidísimo pero es un poquito fragilón similar un poquito me recuerda a Haunter lleva ataque ala de rápido colmillo veneno y bola sombra no recuerdo si ya dije los stats pero tiene 141 puntos de vida es interesante pero en ocasiones fragilón por la defensa 1498 puntos de combate 0.1515 nivel 29 pasamos ahora a Graveler de Alola en el 17 que está con 1498 puntos de combate nivel 30.5 0.1415 los ibis 118 puntos de vida volteo cambio de rápido que si no me equivoco es un nuevo ataque que le dieron acceso a Graveler de Alola pedrada y roca afilada la roca bien afiladita para que pegue machín duro y macizo luego tenemos ya en los últimos lugares en el antepenúltimo a Stilix en el 18 con 1500 puntos de combate nivel 24 128 puntos de vida 0.1415 los ibis cola dragón terremoto y triturar son los ataques predilectos y con los cuales este Stilix hará bastante bastante daño y luego llegamos a otro que ya no es Legacy y me sorprende y por eso lo incluimos inclusive también está en el rango 21 que es Magneton con 1497 puntos de combate nivel 22.5 0.1515 los ibis 96 puntos de vida es súper 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 frágil Magneton pero carga rapidísimo su velocidad la posibilidad de spamear digamos que es el punto a favor que tiene Magneton en este meta Impactreno Chispazo y Bombiman son los ataques que debe llevar necesita los 3 para ser realmente útil y finalmente un favorito que también lo incluyo porque en ocasiones podremos encontrarlo y digamos que es la primera ocasión que tal vez Gengar pueda formar parte de un meta contundente y realmente tener un trabajo importante en el ranking 22 se encuentra nivel 19.5 también 99 puntos de vida bastante fragilón 0.1313 los ibis 1498 son los puntos de combate Garra Umbría Bomba Lodo contra los Antiada y Bola Sombra más adelante hablaremos de Gengar en un video especial que tengo preparado para Gengar y Sable y otras especies pero lo que me gusta de Gengar y por qué lo incluye es porque tiene diferentes matchups que mucha gente pensaría que perdería pero realmente los gana cuidado con Gengar puede ser una sorpresa en la copa rosa así que estas son las 20 especies que ustedes se pueden encontrar en los torneos como los meta los más importantes o predilectos y ahora vamos a hablar rápido de unos tips o de unos equipos de tres equipos de seis que ustedes pueden llevar para los torneos y que les saquen el máximo provecho en esta ocasión pueden llevar a un lucha en esta ocasión yo sugiero que sea Machamp también pueden llevar a Stilix llevan dos especies por ahí a Sableye tres especies también pueden llevar a Wigglytuff cuatro especies pueden meter por ahí a Gliscor es la quinta especie y también les recomiendo por ahí al buen Blaziken que por algo está también en el número uno pueden cubrir bastante bien ciertas estrategias ciertos tríos que pueden llevar y hacer unas combinaciones bastante interesantes otra combinación que también les recomiendo es de lucha a Medichamp a Sableye ahí necesitan 200% topaditos por eso está ahí interesante también Skarmory lo pueden llevar también deberían de llevar por ahí a Stilix otra vez otra sugerencia que tenemos por aquí el Rayperior y finalmente también al buen al buen Ferrothurn en esta ocasión habrá que ver cómo se puede comportar este equipo y un tercero y no por eso menos bueno repite Sableye repetimos con Stilix Blaze y Ken también pueden llevar a Wigglytuff pueden llevar a Skarmory y finalmente les recomiendo a Gligar hagan esas pruebas con esos tres equipos díganme qué tal opinan el match que les estoy dando o los tríos que pueden hacer en los comentarios también díganme ustedes qué sugieren qué opinan qué equipo quieren probar o si tienen alguna idea o interés de alguna especie que quieran ver avísenme porque estaremos haciendo ahora sí bastantes videitos de PvP de especies especializados y con match que deben de funcionar sí o sí entrenadores espero les haya sido de utilidad este video les recomiendo que me dejen por ahí un comentario un like y me sigan en redes sociales porque tendremos sorpresitas y si viven debajo de una roca y son de Monterrey o de México o cerquita del país les recuerdo que del 26 de febrero al 1 de marzo Swagron estará en la ciudad de Monterrey conviviendo con todos nosotros y también tendremos un mega torneo de la Copa Rosa el 29 de febrero aproximadamente a la 1 de la tarde el lugar y la hora como quiera están por confirmarse en los próximos días estén pendientes del canal nos estaremos viendo en otro video de Pokémon GO hasta la próxima chao chao ¡Gracias!